¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luisa y en el video de hoy vamos a hacer una decoración súper sencilla que además puede realizar desde casa. Complementando el buquete de globos que hicimos en el video pasado, la decoración será de sirenita. Quédate para que veas cómo se hace. Los materiales que necesitamos son tela borlán o papel crepén, cartulina de colores, foamy escarchado, nylon, tijeras, cinta de enmascarar, cinta pegante y silicona. Para hacer este fondo voy a utilizar tela borlán. Yo la tengo en color verde menta y azul cielo. Si no consiguen tela de esta, también pueden utilizar papel crepén. Mi tela tiene 2 metros de largo. Yo la doblé para que se me hiciera más rápido cortar las tiras. Entonces mis tiras van a tener 2 metros de largo. Comenzamos a cortar tiras de 3 centímetros de ancho aproximadamente. Para que sea más fácil cortar y que no se nos desdoble ni se nos mueva la tela, pueden usar unos ganchitos como estos o ganchitos para ropa. Y así vamos cortando todas las tiras en los colores que escogimos para la decoración. La cantidad de tela que vamos a cortar depende mucho del ancho que quieran cubrir. Cuando ya tenemos todas las tiras cortadas, vamos a comenzar a armar el fondo. Yo voy a pegar mis tiras a una cinta pegante de la gruesa. Vamos intercalando los colores. Como pueden ver en mi caso, yo solo estoy utilizando 2. Ya depende de ustedes la cantidad de colores que quieran utilizar. Y los vamos pegando así de esta manera, uno sobre otro. Cuando terminen de pegar todas las cintas, van a pasar cinta pegante también por el otro lado para que quede más fijo. Ahora les voy a mostrar otra manera de cómo pueden colocar las tiras. Con una cinta de papel van amarrando las tiras de esta manera. Esta opción es muy buena si tienen suficiente tela, pues con esta forma si van a gastar un poquito más de tela que con la forma anterior. Yo no lo hice de esta manera porque mi tela solo tenía 2 metros de largo y al doblarla solo va a quedar de 1 metro. Si ustedes compran la tela más larga y prefieren pueden hacerlo así. Bueno, ahí les dejo las dos opciones, ya ustedes deciden. Ahora vamos a hacer el nombre. Voy a utilizar foamy escarchado y 2 hojas de blob para sacar el molde. Lo que hice fue pegar las 2 hojas de blob, pues yo voy a hacer mi nombre en letra cursiva. Para sacar el molde me ayudo de mi computador. En un editor de texto coloco el nombre en el tamaño que necesito y lo voy calcando. Te explico de forma más detallada en el video que te dejo aquí arriba en el enlace o también lo puedes encontrar en la cajita de información. Yo estoy haciendo el nombre invertido porque lo voy a pegar en el foamy para después recortarlo. Si no puedes invertirlo directamente en el computador, te enseño cómo puedes hacerlo en el video del enlace. A la letra A le hice una colita al final. La calqué de la misma manera o también la pueden hacer a pulso. Cuando terminemos de hacer el nombre, lo vamos a pegar con un poquito de colbón a la parte de atrás del foamy escarchado y simplemente recortamos. Y de esta manera tan sencilla podemos cortar las letras con la tipografía que más nos guste sin necesidad de ser unos expertos. Y si te parecen útil estas ideas, suscríbete al canal para que sigas viendo más contenido como este. Y así quedó el nombre terminado. Ahora vamos a hacer unas conchitas. Voy a utilizar foamy escarchado lila y también gris. Y un molde que saqué de internet y lo calqué de la misma forma como hice con el nombre. Lo que haremos será pintar por la parte de atrás con la ayuda de un lápiz el molde. Yo en mi caso voy a hacer cuatro conchitas. Ustedes pueden hacer la cantidad que deseen. O también pueden hacer otras figuras de mar. Ya eso depende de su imaginación y de su gusto. Cuando tenemos todas las conchitas recortadas, vamos a hacer los detalles. Para eso voy a utilizar foamy escarchado gris. Los recortamos y los pegamos sobre las conchitas. Nos deben quedar así. Para terminar de decorar el fondo, vamos a hacer unos círculos. Pueden usar una tapa o un vaso para dibujarlos. Por la parte de atrás de un foamy escarchado color gris, voy a marcar los círculos para después recortarlos. Pueden hacerlos en tamaños diferentes. Yo por aquí voy a usar otro vaso para hacer unos cuantos círculos más grandes. También voy a hacer unos círculos en cartulina color lila, morado y azul. La cantidad de círculos va a depender del ancho de su pared y qué tantos círculos quieran utilizar. Por eso no les doy una cantidad exacta. Cuando tengan todos los círculos pintados, simplemente recortamos. Por aquí tengo todos los círculos recortados en los cuatro tonos que voy a utilizar y las conchitas terminadas. Ahora vamos a pegar los círculos a nylon para formar tiras. Los pueden pegar con puntitos de silicona o también con cinta pegante. A mí me pareció muchísimo más fácil con la cinta. Así vamos formando tiras. Ustedes deciden qué tan largas las quieren y cuántas. Después seguimos con el nombre. Comenzamos pegando el puntito de la I. Puede ser con un palillo o con un pedacito de alambre. El nombre también lo voy a pegar a nylon para colocarlo en la pared. Pues no lo quiero pegar directamente sobre las tiras de borlán. Después vamos a pegar las cuatro conchitas de la misma manera al nylon. Ahora vamos a armar el fondo. Pegamos las tiras de borlán o de papel crepet a la pared. Puede ser con cinta de máscara. También vamos a pegar las tiras de bolitas con un pedacito de cinta. Ahora pegamos el nombre. Yo lo puse sobre la pared con pedacitos de cinta y de esa misma manera pegué las conchitas. Por último y para completar la decoración en la parte de arriba pueden colocar unos globitos. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video y que les pueda servir para realizar esta decoración tan fácil y bonita para su celebración. Por último no olviden suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias por ver el video.